No sabemos quién lo realizó, cómo lo realizó, por qué se realizaron, y si realmente se ha realizado o no, porque a ver, estudio grafotécnico de 351 firmas, estamos hablando de un trabajo pues nunca antes visto en tema de grafotecnismo acá en Bolivia. 27 postulantes a la ANAPOL solicitan un nuevo estudio grafotécnico para demostrar que serían inocentes y no estarían vinculados con los hechos de corrupción que se investigan. Eso no es un procedimiento legal porque a los muchachos no se los convocó, además no se les dijo por qué. Entonces la sorpresa fue para los muchachos de decir, no, no, es que a través de estas firmas vamos a determinar un cohecho. Es algo extraño porque el cohecho, que es lo que están investigando o al menos lo que se está pretendiendo investigar, es una situación totalmente diferente. El Código Penal establece que se trata de entregar dinero para que una persona haga o deje de hacer algo. El abogado de los 27 postulantes sostiene que los jóvenes esperan ser convocados por la Fiscalía para aclarar su situación jurídica. En cambio nosotros sí decimos al momento de que alguien nos ha cambiado la firma el perjuicio es directo. Primero porque tal vez mi examen esté mejor o peor y además puede ser de que estos hechos incluso hayan perjudicado a los que no han sido tomados en cuenta para el ingreso. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo como alumnos, la representación de los alumnos es de que se investigue efectivamente qué es lo que ha pasado y cuál ha sido el interés de anular toda una postulación. Reitero, no se trata de 20 alumnos o 10 alumnos o 5 alumnos que hayan cometido actos fraudulentos. Se trata de toda una futura promoción de 351 policías que han sido aprobados, han ingresado, se los ha tratado indirectamente como criminales. Estos jóvenes se postularán a la nueva convocatoria de la ANAPOL. ¡Gracias!